¡Ya, ya, ya, ya! Que poca hambre quita esto, ¿no? Comamos otro, a ver... ¡Menuda mierda! Episodio número 4 Ser granjero ¡Uy, chipirán! ¿Qué tal, amigo? Episodio número 4 de Starbound Su segunda temporada Que en esta ocasión podamos intentar Lo que yo dije en el anterior, ¿no? Crear aquí un pequeño hueltecito Por menos para tener comida Porque este tío es que por más que come no hace nada No hemos comido esto y no se reina el hambre Así que vamos a probar con el pollo cocinado, ¿eh? ¡Uy, ha hecho otra cosa! Sí, sí, sí O sea que tiene que matar a bichos al casco pollo Bueno Antes que nada vamos a hacernos la oz Y la secadera también hace falta Y un tinte verde ¿Dónde demonios consigo yo un tinte verde? Pues no sé Empezaremos por la oz Y la secadera pues ya iremos viendo Porque por ahora no Hay una trampa también Produce... Sí Ah, vale Esta es otra secadera más básica Que está muy pro ¿Vale? Cobre No hace falta cobre Así que vámonos a mirar Vamos, vale Vamos, vale Con este pico Que no vale para nada Con el manipulador este Vale, ya lo he dicho Vamos a dar una vuelta por el planeta Este es bueno Así Que ahora mismo pues encontramos algo Ahora mismo no No sé Joder, compuerte Esto es carbón Hola, lasto que es ¿Me tiro o no me tiro? Que no me arrebo de tirarme de abajo A ver si va a haber muerte Espera Hagamos una cosa Este tiene por aquí Magrita Sí Aquí está Voy a poner Magrita aquí Porque yo soy un curioso Así que tengo que mirar Vamos bajando un poquito A ver Ahí Vale Esto es un pozo Ay, es una mierda Para eso vamos Anda que Bueno Yo me voy a seguir por aquí En principio vamos a Oye Acabo Ahí va En principio vamos a buscar cobre Esto se puede creer ¿Está bueno o mal? No sé si por aquí se puede coger Que no tenemos ya ni antorcha Me parece Pues esto es un mal Los putos vices Estos Hombre Es que te crees Estas hoquitas Es mi botulista Vale Uh, es que se esconde Parece hoquitas ahí escondidas Pero Son socas mal Vengan ya Adiós 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 Ya veré después Va a subir Ya veré Ya veré Ya veré La que me tiene El tiempo Y aquí no nos matamos Un putazo Ahí Toma Dámelo a todos Dámelo a todos Y el maíz también Que no me ha reparado Está bueno Bien Dizas la frenose Que no hemos empezado el día Pues estamos buscando cobre Que Supongo que habrá que Bueno voy a explorar por aquí Es una mierda No voy a parar No voy a parar Uh, toqueí Un falca picuda ¿Fuelca? Ah, probable Ahora es por sí mismo ¿Me voy a guardar? Qué cofre más feo No me gusta Esto sí me lo llevo Esto por aquí Esto me lo tengo que irle a por aquí Por si acaso Vale No sé si a simple vista Uh, ¿esto qué? A ver Uh, ¿esto qué? Oh, Dios ¿O qué? Me cago en su vida Toma 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 por culo ¡Hombre, ya! Tomate esto Bien Esto es una receta De bloquear diagrama De fabricación de la piedra Vale Para hacer una piedra Esto me lo llevo conmigo Los píxeles También Lo hemos cogido, ¿no? Y Esto también Que esto es para Cartaje Y el cofre Que le he de un por culo Adiós Otra vez de noche Uff Hay casitas por ahí Pero no Esto Esto lo vamos a hacer Ya mismo Pues no lo vamos a poner Vale Ahí nos vamos a poner Lo hacemos por aquí A ver Fierta Que tengo un montón Esto es lo mismo Hacemos unas carretitas Como podamos A ver Vamos a hacer unas carretitas Aquí Aquí ¡Oh, Dios! No me acordaba que esto Se derrumba todo Ahora sí Ya verá después Para volver A ver 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 Vamos a Vamos a hacer un caminito por aquí Fijaos lo que tarda esto en picar Yo no sé esto qué es Roca Pues más tarda Vale Este bicho nos quiere matar Es un Sony Es un Sony Mal hecho Bueno Tomo esto por aquí Joder Como viene Sony Toma Aquí tenemos Dardos Nada Dardos Ni le voy a poder Esta aquí La roca esta Combate O solo para presumir Me hace gracia Me la voy a llevar Porque se ve graciosa ¡Uh! Un pico No sé si será Eficiente Con Más que El El manipulador Pero bueno A ver No parece un cobarde Respetuoso No le voy a pegar a un braille Se ve buena gente ¿Y aquí qué es? Muerte No Tampoco me pienso Tirar por ahí Vamos a echar Un simple vistazo Este es bueno Ah no este es malo Me cago este bien Bueno ahí Que se quede Ella pone aquí Un palito Ahí nada Uh ahí viene otro Ataca Y ella Y ella Joder Lucha Están dando ahí buenas Una buena Están dando Y esta no llega Me cago Espera Vamos a poner Ahí Mira que pañado Soy yo Anda que no Que aquí no llega Pues hacemos esto Y ya está La canción Súper bonita Oye Este me gusta Caminar Un póster Una luna Es bonito Lo que no veo Por aquí Es Ningún Cooper Ahí vamos a ver Si nos matan Las piernas ¿Cómo están Esas piernitas ¿Eh? Se están poniendo guapos Bueno Menos más Adiós Muy buena Tómate otro De esto Por favor Uff Yo no sé Ni como han muerto Una esquina zanahoria Bueno yo Ahora Ahora podemos fabricar zanahorias Hostia Ya este nos va a atacar A ver A ver A ver Pero cuánto dinero tenemos Otro Tenemos Mil No sé si No Yo creo que voy a aguantar todavía Ya me haremos A maduro más adelante Esto quiere Para acá Esto sí que me lo voy a llevar Para descansar en mi nave Lo siento Me lo llevo A falta de cana Pues A ver qué me dice Reservado Me gustaría Vender algunos artículos Al por menor Me ayudaría Emocionado Para Eso no sé Esto lo voy a poner entre Para especificarlo Para la primera parte De mi plan Necesito que encuentre Seis maderas Para mí Fua Tira Ya mismo trago Al menos Ya se puedo dar No creo Ya está Agradecido Agradezco Que buscase Este objeto Para mí Tengo un plan Para ello No le da 29 píxeles Mierda Ah Me da más misiones Mi viejo amigo mercader Con finger Está en Shadow Pondal Este No entiendo nada Siempre necesita mercancía Podría cambiar Las maderas Por La mercancía Que necesito Vale Hasta que el lado Fua Qué fácil Está siempre Tengo que pegar Vale Pues nos hemos llevado El saquito ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? El saquito Pues vamos a mirar Este es el saquito No se puede abrir De aquí A ver No No Hay que Parse el abriguito ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? A ver Uuuuh Qué pedazo de lanza 10 con 6 ¿Cómo ataca? Uff Esto es muy lento Esto Después está la vida Y ya se ha ido hace una vez ¿Esto qué? ¿Hay misión aquí O es para ir a la U-POD directamente? Hacia lo desconocido Vamos Venga Vamos para la desconfianza Espero que no sea un portal de muerte O no A ver lo que Ahora mismo es una prueba De esta que había Que antes eran portales pequeñitos Ahora hoy son portales enormes Esto es lo mismo ¿No? En los pozos Este Sí, es lo mismo Me cago ¿A quién hay comida? Amigo Aquí Chocolate podemos comprar Leche Leche fresca Soda Esto nos va a dar una mierda Creo yo Batería Aquí hay comida poca Porque yo creo que el chocolate Esto nos dará Yo digo 600 Vale, claro Deja, deja Paso Vamos a ver No compré nada Sí, tenemos varias misiones La de Chip Crystal Pero no sé si hace la secundaria antes Hay varias Hay un montón Bueno Vamos a viajar Otra vez El mismo estudiante Supongo ¿No? Venga ya ¿Esto dónde es? Venga ya Que tenemos que ir ahora A la nave y bajar Pues yo no me voy a tomar los portales Yo creía que me volví a mi portales Antes Pero no Vaya Me cago en la mano Pues chicos Vamos a hacer una cosa Voy a buscar Voy a seguir dando vuelta Por planeta Por si acaso Hay cobre en la superficie Si no pues Iremos a Un poco a la profundidad ¿No? Así que Ahora volvimos Vale Si me pasa Aquí hay un Puntito de cobre Fijaos Y bueno Mirar el cobre Supongo Donde vengamos más ¿No? Pues yo tampoco he mirado bien ¿Dónde se guarda el cobre aquí? Vale Aquí están los ores Hostia Tenemos cobre ¿Eh? Tenemos 17 de cobre Yo creo que con esto Ya nos podemos hacer Sí Creo que sí Claro De antes de que fumara la minería No de ahí abajo O cogimos algún cobre Supongo Pues oye Vamos a fundir el cobre El lingote Yo lo que voy a tener que hacer Para el siguiente capítulo Es ordenar un poco el inventario Porque tengo ya demasiados Vamos a hacer A ver cuánto podemos hacer 8 Sí, yo creo que con esto Vale También vamos a hacerlo todo El lingote de hierro El oro Más que eso Se hace súper rápido Mira Y de plata Esto también hay que Usgradearlo Con Joder Mira Carbón Cristal Y Tuxteno Eso que mierda es Papel Volkan power Vale Bueno Bueno Vamos a hacer A muy poco a poco Vale Para ir avanzando Porque si no Aquí Esto lo tenemos vacío Aquí podemos ir guardando Mierda Bien Vamos a hacer Ahora sí La hoz Que no hace falta Y bueno Vamos a intentar Que es lo que venimos Queriendo hacer en este capítulo La plantación Entonces Vamos a poner Por ejemplo Tierra Vale Aquí No sé si va a funcionar Este experimento Pero bueno Vale ¿Podemos pasar por abajo? Sí Perfecto Y ahora tenemos que poner la hoz La hoz Trae herramientas ¿No? Por aquí O la mochila Vale Ponemos aquí la hoz Y a ver cómo va esto Sí, sí Va Supendo Ah Y también tenemos que regar Tenemos que hacer La Aquí no La Regadera Vale Que no hace falta En gote de cobre Tenemos que sobra Madera Madera De mochila A punta Pada Ay No, espera Yo voy a hacer todo No, por culo A ver Ya creo que con esto Joder Si que hace falta madera Para hacer una puñetera Dejera Vale La hoz de madera Fabricamos Y vamos a plantar Lo que tengamos Que tampoco tenemos Mucha cosa Y ya veremos Si en el siguiente episodio Esto crece o no O no crece A ver ¿Qué pasa? A ver Tenemos La semilla Dejeroz Que la vamos a poner aquí Y trigo Podemos hacer pan Y el trigo Es muy importante ¿Y esto qué es? Esto es No Esto es Esta Semilla El trigo Esto No el trigo En sí Y Y zanahoria Es que ya no vamos a quedar Sin espacio Vamos a Vamos a plantar Primero El trigo ¿Oye? Una ahí Otra ahí Vale Y ahora El ajeroz Que esto no cuesta mucho ¿No? Y Bueno Vamos A regarlo Que esto va a ser Una Fuente De Mira esto Para dormir De comida Bastante buena Vamos a regar Esto Supongo que no podré pisar Los negritos Ahí va Esto es A la lejanía Venga 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 Vivir A Dios Creo que me lo he cargado Ah no Bueno Vale Esto está ya Llegadito Y no sé Si esto hace falta Luz Tiene por lo menos No sé Si hace falta Una fuente de luz Esto crecerá aquí O no Pero bueno Si no Y iremos viendo Abajo Si esto crece No Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Mientras Voy a hacer un poco El inventario Vale Y Voy a guardar Algunas cositas Por aquí Vamos a hacer una transición Y de mientras Vamos a esperar A ver si esto crece O no La verdad es que No sé si va a crecer aquí O hay que plantar En el planeta Pero bueno Vamos a probar Vamos a esperar un ratito Y enseguida probarlo Bueno chicos y chicas Ya he ordenado un poco El inventario Guardar aquí Algunas cosillas Bueno un par de ellas He tirado Otras tantas Pero yo creo Que el diamante Por ejemplo Vamos a guardar Que esto no hace falta Ahora Y el lingote Bueno Esto también El módulo Esto es que no sé Tampoco Para que no puede servir Esto voy a dejar Que ríe Por si acaso No sirve Los pétalos Por ahora No se sirve Para nada Y Bueno Es fácil Yo creo que Vamos a dejar Más o menos Y los lingotes No sé si guardan Aquí También los voy a guardar Aquí Oye Por qué no Cuando nos haga falta Los cogemos Por si acaso Nos matan Y nos perdemos He hecho un montón De botiquines Esto también Los fragmentos También los vamos a guardar Las pieles también Y ya está Poco más He puesto aquí El caja Para poder dormir Ya se recupera Toda la vida Y el hambre Es lo que más me preocupa Ahora Porque Si no podemos A ver La salva ya se hidra mucho Esto no va a dar Tampoco Dame un poquito A ver Pero bueno Esto no crece Supongo que habrá que Plantar los planetas Y tener un planeta propio Yo me gustaría Investigar Varios planetas Antes de quedarme en uno Pero bueno A unas malas Yo creo que aquí Podremos Sembrar No puedo Vamos a sembrar Un momentito Antes de nada A ver si podemos Yo creo que En el planeta Si nos va a dejar Sembrar Y crecer las cosas Porque aquí La nave Estamos un ratito Organizando las cosas Y tal Y no Hostia de roja Se lo más Este planeta Es que se pone Dos enseguida Encima con enemigos Ay que no tengo El Mierda Bueno Me voy Tengo otra Filástica Se que nada Adiós Amigus